Semana de Aprendizaje en Conchina Ancestral Y vivir en conexión con la ley de la naturaleza de forma consciente, viva y con profunda espiritualidad Los pasos que des hoy Las decisiones que tomen mañana La forma que eliges llevar tu vida Dejarán una huella en el gran colectivo A partir de este lunes hasta el viernes Nos damos citas para compartir coaching ancestral Sobre cómo elaborar un día en sagrado a través de esta vida Para la protección de la madre tierra Entra en nuestro grupo cerrado de WhatsApp y darnos link aquí abajo Durante los 5 días de la semana de Aprendizaje Online Esperamos inspirarte a través de historias Sabiduría de sanaciones estrellas Meditaciones y enseñanzas prácticas para ayudarte a encontrar tu vocación interior Traer paz y armonía en tiempos turbulentos Y reconectar con la naturaleza Apúntate con miles de personas de todo el mundo A un viaje único Para comprender los secretos de la salud, la ecología La conservación, la ciencia y la sanación holística que te motivará a Vivir tu vida en colaboración con la naturaleza Hacer cambios significativos en tu vida personal Formar parte de un movimiento global para construir un mejor futuro Unámonos para entender una era dorada de paz, de amor y cooperación desde hoy mismo Te esperamos Te esperamos Porque somos el complemento formativo Que transformará tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!